Este jueves concluyó el juicio correspondiente a la demanda interpuesta contra el Banco Nacional y la República de Cuba ante la Alta Corte de Londres. En declaraciones al periódico Granma, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, quien pudo presenciar las alegaciones finales de los abogados cubanos, resaltó la seriedad y estricto apego a las normas por parte del Tribunal Británico y sus autoridades en la organización de cada uno de los momentos del proceso. El titular de Justicia ratificó además la posición de la mayor de las Antillas al asegurar que el CRF es un fondo buitre. No es nuestro acreedor ni nunca lo ha sido, enfatizó Silvera Martínez. Declaró también que documentos mostrados durante el proceso dan fe de que el fondo buitre, intencionalmente en un momento tan delicado como lo fue el paso del huracán Irma, pretendía presionar a Cuba para obtener el pago de una deuda de la que no son titulares y establecer la reclamación judicial. Todo ello con la intención de impedir, en caso de un presunto fallo desfavorable para nuestro país, el libre flujo de fondos desde y hacia Cuba y con ello bloquear de forma efectiva el acceso de la nación caribeña a los mercados financieros internacionales. En relación con las noticias falsas sobre el juicio, Oscar Silvera Martínez aseguró que se ha intentado desacreditar al país utilizando como base un procedimiento judicial que, como se ha dicho, es de naturaleza mercantil. Por último, el ministro cubano de Justicia explicó a Granma que, luego de estas jornadas de presentación de pruebas y de los alegatos finales por ambas partes, a partir de ahora corresponde a la Corte dictar sentencia que se producirá atendiendo al flujo de asuntos que se dirimen en el tribunal. Gracias. Gracias.